¡Hola, bisquillitos! Esta semana, como ya vieron en el título, nos retaron. Nos retaron a probar la salsa más picante de México, así que vamos a ver cómo nos va. Así que reto Cuyoneta a hacer esta salsa y pues también probarla. Bueno, pues para hacer el reto primero debemos hacer la salsa más picante. Para esto vamos a necesitar aceite, chile serrano, chile de este... En el video decía que era chile de árbol verde, pero cuando lo fui a comprar me dijeron que ese es el serrano. Entonces compré uno similar y me dijeron que se llamaba Tampico. Así que supongo que por región cambia el nombre, no lo sé. Chile habanero, chile de árbol seco, morita, chipotle, ajo, comino, pimienta, clavo y sal. Comenzamos limpiándole la colita a los chiles secos con muchísimo amor. A estos chiles secos simplemente tenemos que limpiarle la colita. Luego en una olla ponemos el aceite, los chiles y los ajos y los ponemos al fuego a que se frían un poco. Tengan mucho cuidado porque acá cuando moví un ajo el aceite explotó y brincó muy feo. Puede ser muy peligroso. Ponemos todo en la licuadora y le ponemos un poco del aceite. Licuamos y licuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con un colador vamos a separar lo líquido de lo sólido. Acá como pueden apreciar encontré el colador más pequeño del mundo, que es el único que tengo. Y pues no me acomodaba muy bien hacerlo, pero mientras cumpla su función no importa. Acá podemos apreciar que el aceite tiene el alma de los chiles. El alma de los chiles. Vamos con la parte 2 de la receta. Vamos a quitarles el tallo a todos los chiles vivos, que en realidad ya están muertos, pero no están secos. Ya saben a qué chiles me refiero. Los licuamos con la pimienta, el comino y la sal. Le vamos a echar en forma de hilo el aceite que aún nos quedó, donde se encontraba el alma de los chiles. El alma de los chiles. En algún momento de licuado, justo por aquí, hay que ponerle los chiles molidos del paso 1. Y seguimos licuando. Y pues así queda la salsa, medio líquida y medio sólida. Y en algunos cachos se separa y en otros cachos se junta. Es muy extraña. Aunque huele un poco picante, no lo sé. Ahora solo nos queda probarla. Mis cuillitos, pues ya tenemos aquí la salsa. Lo pueden apreciar. Es un poco líquida, un poco sólida. No lo sé. No sé cómo describir el olor que me llega, porque de solo el agua ya siento que me va a quemar en el alma. Pero sí está muy fuerte. Bueno, voy a ir a Cookmaster. Al mal paso, darle prisa. Ok, primero... Primero la voy a probar así. A ver qué pasa. Bueno, pero voy a agarrar un poco de pastos y dar... No sé cómo probarla. Voy a probarla en la tortilla. Voy a probarla en la tortilla. Bueno, bueno, pues ya regresé, pero... Tristemente no encontré una tortilla, así que traje un pan. Así que... Esperemos que sea igual, ¿no? No sé si sumergir el pan. Echarle. ¡Ahhh! 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 Tengo que echarle bastante, porque la verdad es muchísima salsa, como pueden ver. No la quiero tirar. Pero me da miedo. Tengo mucho miedo. ¿Están todos bien? Me pica un poco. Cuando lo comes pica, un poquito, pero... ¡Ahhh! 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 Después de ver, no estás traicionera, es traicionera, porque la comes y no, no te pica. ¡Ahhh! Pero... ¡Ahhh! Ya que te la pasas, te queda un sabor en la boca, como... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Supificante! De los cabalos de éste. Que doore. Todo sea por el reto. Ay! 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 ¡Ay! Ay! Ay! mis ojos ya me están llorando bueno mis cuellitos pues si es una salsa muy picante bastante picante diría yo todavía siento el picor en mi boca pero bueno también debe decir que yo no consumo mucho picante entonces quizá esta salsa a muchos no les pique pero a mi si, es muy picante de hecho pues el camarógrafo la probó antes yo le dije que no me dijeron sus resultados él come mucho picante entonces no se si a él se le picó si no le picó ya les pondré aquí abajito porque la verdad no quiero saber si le picó o no, no quiero que nubles mis misión bueno pues ya hice el reto todavía sigo con el sufrimiento de esta salsa muy gruesa la odio porque si pica mucho pero pero bueno si les gustó el video denle like suscríbanse y compartan adiós y un saludo supercuyala Alo, Jorge, Itzel y Sofi Muchísimas gracias a Cookmaster por haberme tratado con mucho gusto acepte el desafío yo no quería aceptarlo porque es una salsa picante entonces no es algo que aceptes tan fácilmente bueno muchas gracias y saludos a Cookmaster ¡Gracias! ¡Gracias!